El Deporte de la República Dominicana, yo soy Juan Esteban Inver, para llevarle Deporte Total, RD y algo más, a través de Cananga Televisión. 11 de la mañana a 12 del mediodía estamos en vivo, 5 a 6 de la tarde diferido y 12 de la noche a 1 de la madrugada diferido, por este su canal deportivo informativo Cananga Televisión. Además, como siempre, llegamos a ustedes con el patrocinio del Banco de Reservas, Ban Reservas, 80 años apoyando el deporte de la República Dominicana. Ban Reservas, el Banco de los Dominicanos. Perdón. Los Toros del Este presentaron el staff de coach, que estará acompañando al dirigente Lino Rivera, para la temporada de Baseball 2023-2024, dedicada a Onfalia Morillo, cronista deportivo, según anunció el gerente general Jesús Mejía de los Toros del Este. Incorporándose por primera vez con el uniforme de taurino, estará Mendy López Jr., y mortal del deporte, quien fungirá como asistente del dirigente y coach de banca. Mendy ha sido coach y dirigente interino con las Estrellas Orientales, ha sido también dirigente con las Estrellas, reiteramos, ha tenido múltiples funciones para las aislas ibaeñas, más recientemente como asesor del gerente general Amarillo, además fue asistente del gerente y director del player personal para Jesús Mejía en los Sigantes del Cibao el año pasado, equipo cibaeño que se coronó campeón. Colócame por favor ahí a Lino Rivera, de los Toros del Este, en la pantalla, por favor. Asimismo, López fue el coach de bateo del equipo de Colombia, que se coronó campeón en la Serie del Caribe, celebrada en Santo Domingo en el 2022. Otro que debuta con la chaqueta naranja será Anderson Tavares, como el nuevo coach de picheo de los aromanenses. López, laboró como asistente del coach de picheo con las Estrellas Orientales en la campaña 2014-2015-2015-2016, logrando luego el ascenso al coach de picheo en la temporada 2016-2017 con las Estrellas Orientales, donde los verdes obtuvieron efectividad colectiva de 2.85. En diciembre de esa temporada, fue contratado como coach de picheo de las Islas, donde el equipo de Santiago fue líder de efectividad en el Rao Robin con 2.46, y posteriormente se coronaron campeones. En la actualidad, Tavares trabaja como supervisor de lanzadores para Latinoamérica, para los Orioles del Baltimore. Asistiendo a Tavares como coach de bullpen estará Julio Pimentel, y el otro debutante, pero conocido en el control, en el corral de los toros, es Offsi Chávez, que es el coach de primera base. Chávez jugó con los toros desde la temporada 2004 hasta el 2013, incluyendo el campeonato del 2010-2011. Regresando con la franquicia estarán Charlie Romero como coach de banca, Ángel Rosario se mantiene como quality control coach. Rafael Rijo sigue siendo el coach de jardineros. También vuelve Rami Kutten, Zambó, como coach de infil. El legendario Julio Akutten-Yang como asistente del coach de bateo, y Mauricio González como coach de tercera base. De los 10 coaches anunciados por Jesús Mejía, un total de 5, Jan, Chávez, Zambó, Romero y Rijo, han sido también jugadores de los azucareros del este en varias temporadas. Así es que muy buena adquisición y bien respaldado que estará Lino Rivera con este cuerpo de coach que Jesús Mejía, pues, su gerente de operaciones le coloca al lado a este destacado y caballeroso dirigente de Puerto Rico, Lino Rivera, quien, pues, tiene muy buenas relaciones con la prensa dominicana. Así es que esperamos que este conjunto, pues, pueda estar en los primeros lugares. Me atrevería a decir que los toros estarán seguros en la clasificación del próximo torneo dedicado a Onfalia Morillo y que darán un buen trabajo con los jugadores y el personal técnico que tienen ya contratado para la próxima temporada. Yo hace tiempo que he estado abogando y he estado denunciando a través de los programas que he producido, tanto en radio como en televisión, y tengo más de 20 años haciendo esta denuncia. Y es de que en República Dominicana se están dando las circunstancias, se están dando las condiciones para que Major League Baseball coloque en nuestro béisbol el draft. Siempre lo he dicho y lo retengo. Si meten el draft de Major League Baseball en la República Dominicana, se jodió el béisbol criollo. Digo esto porque República Dominicana es el único país en el mundo en que la Major League Baseball tiene una trascendencia extraordinaria en cuanto a la firma de jugadores. Me atrevo a decir que este es el país donde la mayor cantidad de peloteros se firman, hasta por arriba de Estados Unidos, como usted lo escucha, hasta por arriba de Estados Unidos. ¿Qué ha pasado? Primero vino la cuestión de tumbarse los años los jugadores. responsabilidad de los preparadores, responsabilidad de los buscatalentos. Ahí República Dominicana rompió el récord en cuanto al quitarse la edad a los jugadores para ser firmados. Luego viene el problema de los esteroides. República Dominicana sigue todavía encabezando el listado de jugadores suspendidos por consumo de esteroides. Aparte de eso, República Dominicana encabeza el primer lugar en apalabrear los jugadores siendo menores de edad. También República Dominicana encabeza el listado de quitarle un alto porcentaje del monto de la firma, del contrato de firma a los jugadores novatos. La ley en Baylor League Baseball dice que un agente, un abogado de jugadores, lo más que puede ganarse es un 5 a un 10 por ciento, un 5 a un 10 por ciento del monto, del contrato de ese jugador que él representa. En República Dominicana se da el caso de que ahí busca talento que amarran a niños y familiares, claro, por las necesidades que estos tienen, y cogen un niño de 12 años y lo meten a un programa. Ellos lo alojan en una pensión, le dan alimentación, le pagan escuela, le dan proteína, le dan alimentación y lo entrenan. Pero la ley dice que es de un 5 a un 10 por ciento que puede ganar del contrato. En República Dominicana han firmado jóvenes o padres de jóvenes hasta por un 60 por ciento del monto, del contrato que ese joven pueda conseguir. Es el caso que se da con este niño que el padre privado en Tigre se jodió y jodió el futuro de ese niño ya. ¿Por qué? En enero del dos mil veintiséis las imágenes de Diego Fontado, sonriente, rodeado de su familia, entrenadores y cercanos celebrando su firma. Esta es una noticia que trae el matutino Diario Libre bajo la prestigiosa firma de Nathanael Pérez Neroz, redactor señor de este matutino, el Diario Libre. Esto viene en la página veintisiete del deporte. Dice Fontado, venezolano, apenas tiene trece años pero ya hace dos que genera miles de dólares a su padre cuando decidió traerlo de Sudamérica a una plataforma más competitiva y ahora está en el centro de un escándalo. El once de noviembre del dos mil veintiuno, Andrés Fontado, el progenitor de Andrés, lo llevó a una prueba de talentos en el play de los trinitarios en Santo Domingo Este. De inmediato, las habilidades del torpedero cautivaron a Harold Di Plank y Luis Batista de la HIL Baseball Academia que se pusieron de acuerdo para reclutarlos. El niño de doce años en ese momento se muda a un apartamento de Di Plank puesto que las condiciones de la pensión no reunía las condiciones que Fontado, padre, quería, sería entrenado hasta llevarlo a la firma con alimentación y el resto de gastos cubiertos. Para sellar el contrato que a los entrenadores le reportaría el cuarenta por ciento del bono cuatro años más tarde hubo que pagarle treinta mil dólares al padre del chico, la madre que reside en los Estados Unidos visitó más de una vez al joven en la academia. Di Plank le sugirió al padre que invirtiera una parte del dinero en un carro para trabajar como conductor de Uber mientras llegaba la fortuna pero que en un año se habría esfumado se le había facilitado un apartamento al niño. Ahora Di Plank denuncia que en octubre pasado ya con el jugador preacordado con los cerveceros de Milwaukee que eso también es ilegal el padre se lo llevó a Venezuela aprovechando un fin de semana donde salieron a pasear recientemente supo que se entrena allí y retomó las negociaciones con el mismo equipo con montos por debajo de lo planteado aquí en Quisqueya. Di Plank y su socio Luis Batista han comenzado el proceso legal aunque reportes a la oficina de la Major League Baseball y han decidido hacerlo público. Han pasado muchos casos como esto pero nadie ha tenido el valor de denunciar por temor a que el equipo cierre las puertas a cualquier cosa pero la Major League sanciona ese tipo de negociación. No nos importa los fallos dice Luis no nos importa nos falló el equipo y nos fallaron ellos dice Di Plank en referencia a la familia intentamos tener un acercamiento con el padre y nos estaba chantajeando. El caso plantea otro desafío a la Major League Baseball que afronta una creciente hora de episodios con rompimiento de acuerdos verbales que se producen cada vez más a temprana edad. El padre me mandó el martes un mensaje dice Luis con una persona que quiere negociar para que yo borre la información de las redes pero ya eso está bien lejos. Entonces el país podrá tener sanciones también por esta disponibilidad de parte de la Major League Baseball a la hora de tocar este caso. Este señor Diego Frontado quiso correr más que la bola ahora se metió en un lío y metió al hijo en un lío porque a los guardianes de Cleveland negociar a palabrear ese novato ya están violando las reglas están violando las leyes de Major League Baseball esto le va a traer problemas al padre al niño y a la academia de béisbol aquí en República Dominicana pausamos y regresamos con Deportes Total RD y algo más a través de Cananga TV adelante Jorge a través de